Ok. Bien, la semana pasada vimos una lista simplemente enlazada, vimos cómo la enlazábamos y vimos cómo podíamos agregar un nodo en la cabecera, por decirlo, en el encabezado de la lista. Lo que nos falta a ese programa, lo que nos falta en general, es que yo les he dicho que este tipo de memoria que estamos pidiendo con Maloc es una memoria de la cual nos tenemos que hacer responsables. De hecho, la pedimos en una función que se llama agrégano, ¿recuerdan? Y la ocupábamos en otra. Por lo tanto, mientras el programa se está ejecutando, esa memoria está ahí. Hemos pedido, pedíamos 3, 4, 12, 12 nodos, lo que fuera. Durante todo el tiempo de ejecución de mi programa, esa memoria está ahí. En programas que son ejemplos como estos, no hay problema, no pasa nada. Pero supongamos que ustedes están pidiendo muchas veces memoria. Su programa está corriendo por mucho tiempo. Si ustedes no tienen cuidado de revisar y de eliminar manualmente la memoria que han pedido, ese programa va a caerse. Es una cuestión de tiempo. Y aquí viene una consideración un poco general. En ingeniería. En ingeniería, muchas veces, nosotros en la vida real, hacemos nuestras evaluaciones dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de un evento. Nosotros juzgamos si la probabilidad baja de que algo ocurra, entonces podemos obviarlo, ¿cierto? Porque en realidad la probabilidad es tan baja de que ocurra que no hace necesario tomar medidas al respecto. Pero, en ingeniería. Hola, hola, hola. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? Hola, ¿me escuchan en la casa? Ahora sí. Ahora sí. Sí, tuve un problema, sacaron las pilas del micrófono y las cambié. Así que ahora, denme un segundo, mientras los pongo, voy a apagar y volver a encender. Bien, lo que le estaba diciendo es que tenemos que, en realidad, nosotros debiéramos pensar en las consecuencias de un evento, no en su probabilidad de ocurrencia. ¿Me entienden? ¿Me entienden? El producto de tu tipo de servicio, cuando representan los oposición de un evento, no en su programa, no en su 매 y de la tecnología, no en su momento. Sí. Ahora sí. Bueno, y entonces casi no hay problema. ¿No hay problema, cualquier tonnes? como les decía tenemos que borrar la memoria que hemos pedido es nuestra responsabilidad por lo tanto hemos pedido memoria y ahora tenemos que ver cómo la borramos y es lo único que nos falta ya para poder manejar una lista de forma dinámica agregar y quitar nodos a nuestra disposición a nuestra voluntad bien entonces estamos en Aragón y estábamos como se llama lista simple ¿se lee bien en casa con este tamaño de fondo? ¿no? parece que sí ¿se refiere a si se ven bien las letras? ¿sí? sí, sí se ve bien vale gracias lo muy chiquitito como por ejemplo el nombre de arriba no se ve pero lo que está arriba de genu1 eso da igual mientras se vea el código es lo importante entonces vamos a crear una función que va a borrar ¿podemos borrar un nodo? ¿podemos borrar? vamos a borrarlos todos ¿cierto? ¿cómo? ¿cuál de las dos hacemos? cualquiera en realidad es muy igual borrarlos todos es simple pues no preguntamos por nada borramos la lista y vamos borrando y chao borrar da uno ¿cuál borramos? sí, bueno es que podemos hacer las dos borrar de uno podemos hacer una cosa más interesante por ejemplo sacar el encabezado ¿sí? si nosotros hasta el momento hemos agregado en el encabezado ¿cierto? de la de la lista agregamos ahí y podemos sacarlo ese de ahí ¿cierto? si hacemos que la lista apunte al que está apuntando el primero la lista apunta al que está apuntando el primero no te entendí eso Sebastián cuando nosotros iniciamos la lista la lista está apuntando al primero sí al apuntar el primero si si y esa lista apunte al siguiente al que está apuntando el segundo al siguiente al segundo sí sí lo que dice es una idea interesante la de Sebastián dice a ver porque si nosotros hacemos el puntero que que utilizamos para manipular la lista en vez de que apunta el primer elemento el encabezado lo hacemos apuntar al segundo por lo tanto con eso ¿qué hacemos con eso? hay que borrar el primero si no borramos el primero queda ahí y ese es un memory link y además queda ahí inaccesible ya no podemos si nosotros cambiamos el puntero luego tratamos de acceder el anterior ya no podemos acceder el antiguo encabezado ¿sí? entonces hagamos una cosa hagamos una función que saque el encabezado ¿sí? y retorne el valor que está almacenado al principio ¿vale? entonces va a ser una función que retorne un entero ¿sí? y toma como argumento una lista ¿cierto? pero ese argumento ¿qué tipo de argumento tiene que ser? ¿un argumento por valor o un argumento por referencia? ¿por qué? exactamente tiene que ser un argumento por referencia porque vamos a modificar hacia donde apunta originalmente ese puntero ¿sí? veamos como lo hacemos entonces decimos que retorne un entero y le vamos a llamar no sé saca encabezado ¿sí? y vamos a tomar un argumento por referencia que voy a hacer un nodo y aquí me gusta utilizar esta anotación que en realidad no es que estemos tomando el encabezado sino que estamos tomando una referencia al encabezado y por eso que me gusta llamar ese puntero doble y nada más ¿sí? ¿qué tenemos que hacer? vamos a tomar un entero que le vamos a llamar resalt y y y nada más no vamos a hacer nada con eso entonces primero ¿qué puede ocurrir? puede ser de que la lista esté vacía en cuyo caso es un puntero que apunta nulo tenemos que preguntar si no está vacía es lo primero que tenemos que hacer si está vacía y apunta nulo no podemos sacar entero no podemos hacer nada es un segmentation fault de hecho lo podemos probar eh eh el puntero ¿cierto? de la lista el distinto de nulo es ¿qué nos falta aquí? fíjense ustedes que nosotros voy a cambiar a la pizarra ah esto se me cambió me cambió esto estábamos en PC profesor ahí eso es lo que hicimos estas líneas de aquí las últimas cuatro líneas antes del void y voy a pasar a la pizarra tenemos 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 por aquí un puntero esto esto lo vamos a llamar desde main desde main y tenemos un puntero lista que está apuntando a nuestro a nuestra lista ya ¿cierto? y luego tenemos nuestra función por acá esto empieza y termina aquí nuestra función que se llama saca encabezado ¿sí? y que tiene un puntero doble asterisco gref ¿sí? entonces asterisco gref apunta aquí ¿cierto? siempre y cuando siempre y cuando yo haya llamado en main saca encabezado muy largo el nombre la pizarra ampersand lista ¿sí? si yo lo he llamado así quiere decir que asterisco gref está apuntando al mismo lugar que lista ¿sí? entonces lo que nosotros vamos a hacer tenemos que tenemos que mover este puntero para acá lista tiene que moverse para acá ¿sí? ¿cierto? y y tenemos que borrar el menos 4 por lo tanto necesitamos un puntero temporal ¿cierto? para apuntar al primero para tener acceso y poder borrarlo ¿sí? entonces en esta línea de código no está faltando eso no hace falta el no temporal ¿sí? entonces si asterisco gref es distinto de nulo es decir la lista no está vacía nosotros a temp lo hacemos apuntar hacia donde está apuntando asterisco gref ¿cierto? ¿sí? encontramos a él que se ve la lista exactamente o sea ahí estamos haciendo lo que en la estamos haciendo que esta operación eso pero además nosotros tenemos nuestro nodo temp apunta aquí eso estamos ¿sí? otro puntero esto no es nada esto pasa eso es lo que hemos hecho con esa última línea con esta de aquí ya entonces lo que tenemos que hacer es tenemos que mover el puntero lista ese que lo manipulamos a través de asterisco gref lo tenemos que mover al siguiente entonces eso se puede hacer con decimos asterisco gref igual asterisco gref de esa manera también podríamos haber dicho temp guión mayor que next ¿cierto? es exactamente lo mismo con esto hemos hecho que el puntero lista original queda apuntando ahora al segundo y tenemos el puntero temp apuntando al primero entonces ahora borramos temp ¿sí? ¿y qué nos falta? al borrar estamos borrando el primero ¿sí? ¿qué nos faltó? ¿sí? antes de borrar temp o sea eso está bien eso compila pero luego tenemos que retornar un valor ¿no te queda claro para qué hizo el temp? ¿vale? ¿ya? lo voy a explicar en la pizarra entonces la pregunta de perdón David dije tienen que tener paciencia conmigo por favor con los números captivo ya la pregunta de David no le queda claro para qué necesitamos un temp voy a borrar un poco esto ya ya se el puntero lista es lo mismo que asterisco gerref ¿cierto? ¿estás de acuerdo David con eso? nuestro temp nuestro temp cuando nosotros hacemos esto esta línea estamos haciendo que apunte al primer elemento ¿sí? porque no hemos hecho nada más ¿por qué necesitamos eso? porque lo siguiente que voy a hacer es este puntero moverlo al segundo y cuando hago eso asterisco gerref ya pierde el acceso al primero ¿vale? por eso necesitamos otro que nos permita acceder al primero ¿te fijas? free lo borra borra temp y temp está apuntando aquí por lo tanto borra ese nodo que tiene el menos 4 borra todo borra la memoria lo que tiene y lo que almacena recuérdense que es una estructura que almacena un entero y un puntero borra todo ¿sí? ¿se entiende la ¿entiende? queda claro David ¿por qué hace falta entonces el tema? porque necesito por un lado desplazar pero mantener acceso al nodo original que quiero que quiero sacar el valor para retornar ¿sí? hola ¿me escuchan? sí parece que tenemos problemas con las pilas nuevamente tenemos un segundo que va a irse rico a Emilio que nos ayude con esto ¿no? gracias Gracias. Vamos a seguir, entonces, después de interrupciones. Te queda claro por qué necesitábamos un tempo, pero lo que no hemos hecho antes, free, en la línea esa, hicimos asterico gref, igual a asterico gref, next, ¿sí? Al siguiente. Esta, lo que hace es que ahora lista, apunta, lo que está aquí en rojo, apunta al segundo, ¿sí? Eso es lo que hace esa línea. En temp, tenemos el puntero del primero, y lista, está apuntando ya al segundo, perfecto. Lo que nos falta entonces es, y no lo pusimos en el código, es capturar el entero que tiene el primero, para retornarlo, ¿cierto? Y eso, result, igual, temp, ¿cómo? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué? No, lo rescato porque voy a necesitarlo. Ah, claro, porque lo estoy usando, o sea, esto es una estructura de almacenamiento, por lo tanto, almacenamiento significa que yo guardo cosas porque las voy a necesitar en algún momento. Entonces, por eso que necesito recuperarlo, eso es como, lo que uno esperaría. Ahora, ya, eh, y luego, y luego podemos decir, free temp, que, que lo que hace, es borrar, lo que está aquí. le puse varias. Creo que está en el primer elemento, lo borra con free temp. ¿Sí? Acuérdense que esto que está pasando aquí, está pasando en el GIP. Free temp, y me faltó el punto y coma. ¿Y qué nos falta después de free temp? Retornar, ¿cierto? Nos falta un return, result. Y cerramos. Bien, vamos al código entonces. Aquí nos falta, y yo pongo la intentación por bonito, no porque haga falta. Y, ya, ya tengo la sensación de que, cada vez que, se, se, se apaga esto, si se va el audio, ya. Entonces decíamos, result. Igual. temp. Clave. ¿Sí? Y, después de, de borrar, retornamos. ¿Por qué después de borrar? Y no antes. Exactamente, cuando, cuando yo pongo un return, la, la ejecución de la función se acaba en esa, en esa instrucción, precisamente. Por lo tanto, no se ejecuta ninguna posterior a return. Entonces, tengo que borrar primero antes de salirme. Está ahí. Se ve poco, pero está ahí. Ahí, ahí. Que ahora se ve en un rosa, con el mínimo contraste posible. Bueno. Créame, hay un return ahí. Ya, veamos entonces, cómo funciona esto. Esto va a sacar solamente, un elemento, el primero. Lo primero que, que yo haría, es, voy a crear una lista, ¿cómo le llamamos? La misma lista está. Había una L1, mira. Probemos con una lista vacía. ¿Sí? 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 Esto, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Será que nada? ¿Me compilamos? ¿Compiló? Un error de compilación. Eso quiere decir que por lo menos funciona. Si compila el programa está bueno, dice. ¿Quién dice A011? Ejecutémoslo de nuevo. A011 es consistente. El return está dentro del if. No. No. Lo que está haciendo es que no está retornando nada. Y el valor 011 es lo que almacena como basura la variable A. Esto es 011 como podría ser. ¿Y por qué 011? O sea, es raro, porque si no sería 11, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto, eso es. Son cosas que ocurren, por ejemplo, con listas vacías. Hagámoslo de nuevo. Aquí hay una cuestión de si va a retornar un entero y la lista está vacía. Como programadores debiéramos tomar una convención de qué valor entero va a retornar cuando la lista está vacía. Por ejemplo, puede ser 0, pero puede ser que 0 sea perfectamente un elemento que está almacenado. En ese caso, porque es lo que dice Pablo, que retornar un 0. Si retornamos un 0 y 0 es de los elementos que está almacenado en mi lista, no puedo distinguir entre que la lista estaba vacía o tenía almacenado un 0. Entonces, ahí tendría que retornar típicamente un valor negativo. Una cosa así, pero también menos 1 podría ser un valor perfectamente posible almacenado. Entonces, por lo tanto, depende del problema que estoy resolviendo. Aquí yo no voy a hacer cargo de eso. Y lo que voy a hacer es... Se podría hacer un error, una excepción. Y lo que voy a hacer es que... Gracias. 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 la lista, L1, ordenar o ponerle elementos, y le estoy sacando el primero, y luego la estoy imprimiendo nuevamente para ver que efectivamente le quitamos ese primer elemento. Ya. La lista, además, partida en 11. ¿Cuál era? ¿Qué pasó? Algo pasó. Aquí, 0, 11. La lista partida en 11. Hasta 1. Sacamos 11. Ya no es 0, 11. ¿Qué pasa? Ahora, la lista, cuando la imprimimos completo, ahora parte de 10. Así que, está funcionando, estamos borrando, etc. Hay un programa, una aplicación, que está instalada en Aragón, que se llama Balgring. Y ese programa les permite a ustedes verificar si es que tienen fuga de memoria. en la tarea, que se viene pronto, explícitamente tienen que utilizar ese software para verificar que su programa no tiene pérdidas de memoria. ¿Vale? Bien. Voy a cambiarme a ver qué activo y vamos a borrar. Ojo. Ojo. ¿Vale? Ojo. 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 Aquí Hemos visto listas simplemente enlazadas Vimos que las listas simplemente enlazadas Tenían Es como la estructura Más simple posible para poder hacer Un almacenamiento dinámico De datos que va creciendo En tiempo de ejecución Y se va reduciendo en tiempo de ejecución Según queramos Podemos hacer listas ordenadas Podemos agregar el principio Podemos agregar el final Si fuésemos a agregar el final Por ejemplo Una opción es recorrer toda la lista Hasta llegar al final y agregar ahí Otra opción Es tener un puntero al final De la lista Al último elemento Y en ese caso Si tuviéramos dos punteros para manejar la lista Utilizamos el puntero que apunta Al final Y ahí agregamos Pero tiene la complicación De que tenemos que manipular Dos punteros Para manipular una lista ¿Sí? Vale Sin embargo Si yo llego hasta la mitad De la lista En el único sentido posible De recorrerla Y resulta que luego me arrepiento Y tengo que volverme No es posible ¿No? Tengo que partir de nuevo Etcétera Así que Sería interesante Contar con una Con una estructura De almacenamiento Una lista que nos permita Movernos en dos direcciones Entonces Ahí aparece Lo que son las listas Doblemente enlazadas ¿Y cómo? Me imagino que ya viendo Cómo es una lista Simplemente enlazada Esta pueden entender Claramente Cómo es la Doblemente enlazada ¿Qué es lo que tenemos que agregar? Un puntero hacia atrás Hacia el nodo previo ¿Cierto? Entonces La lista va a ser Una cosa así Cada nodo Va a tener Un puntero Que apunta Hacia atrás Como la lista Simplemente las hace Hacia el siguiente Pero además La lista Va a tener Un nodo Que apunta O sea, perdón Un puntero Que apunta Al elemento previo ¿Sí? Y así Y el último Next Apunta Anulo Para indicar Que ahí se nos acaba Por ese lado Por ese extremo La lista Lo mismo Tenemos que hacer Con el primer elemento Del encabezado El nodo Hacia el previo Tenemos que apuntarlo Hacia nulo Para indicar Que en ese otro extremo Termina la La lista ¿Sí? Súper Simple ¿No? Ahora La sintaxis De esto Es con un typedef Una estructura Struct Siguiendo la misma notación Que tenía Un molde nodo Tenemos la clave Que no entero Estamos haciendo igual Aquí pueden haber Montones de cosas En esta estructura Estamos haciendo Lo más simple posible Para Para no complicar Las cosas ¿Vale? Pero esto podría Por ejemplo Tener un string Un puntero A un char ¿Cierto? Podría tener Podría tener Varios punteros Nombre Un puntero A char Apello Puntero a char Dirección Puntero a char Edad Entero Etcétera 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 Podría tener Todo dentro De cada uno Eso no ¿Cierto? No tiene que ser Tan simple Lo hacemos simple Para así Dejarnos espacio Para preguntarle Las cosas más complejas Las pruebas Claramente no Porque primero Hay que entender Las cosas simples La esencia Tenemos un puntero Struct Molde nodo Hacia el siguiente De manera idéntica A la lista Simplemente enlazada Y Extract Molde nodo Al predio Aquí Cerramos Y le llamamos Nodo Tal cual En eso No 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 tiene Mucha más Diferencia Lo que sí Cada vez que nosotros Insertemos un nodo Tenemos que preocuparnos De dos punteros Y si lo Y si lo Insertamos En Entremedio De una lista Ya formada Por ejemplo Ahí tenemos que Preocuparnos Del nodo Siguiente Del anterior El nodo Previo De mi nodo Que estoy Insertando El nodo Siguiente De mi nodo Y el nodo Previo Del siguiente O sea Nos tenemos que Preocupar De más punteros Cada vez que Hagamos alguna Operación Si Eso fue Muy rápido Supongamos Que yo Quiero Insertar Este nodo Entonces Aquí Tenemos El nodo A El nodo B Perdón Y Quiero Insertar Un nodo Entonces A este Este va a tener Un puntero Que se llama El puntero A Este El puntero B Si Y quiero Insertar Un nodo Aquí En azul Que es Minos 12 Entre A Y B En realidad Debería haber sido Lo cambio Lo cambio Ya Lo cambio Ya Lo cambió Entonces Este va a ser C El puntero C Y este va a ser B Entonces Quiero poner En orden Alfabético A B Y C Si Eso es más claro Más fácil de leer Entonces Nos tenemos que Preocupar De Aquí tenemos Un puntero A B Si Nos tenemos Que preocupar Uno De P A Next Ese es un puntero Al que nos tenemos Que ocupar Para meterlo Entremedio ¿Cierto? P A Next Tiene que apuntar A P B ¿Cierto? Pero el problema Si hacemos eso Ya hemos perdido La referencia La secuencia ¿Se fijan? Entonces No podemos hacerlo Tan fácil Entonces Tenemos que hacer Que Este Apunte A PC ¿Cierto? P B Next Igual A PC ¿Cierto? Tenemos que hacer Que P C Previo Apunte a PB No sé P C Previo P PB ¿Si? Y tenemos Ahora si podemos Hacer que P C Previo Igual Ah me equivoqué Ah no No es PC Es PB Previo Perdón Apunte a PA ¿Si? Y luego Que PA Next Apunte a PB Ahí ¿Si? Eso fue lo que dije En esa frase Claramente Lo más Razonable Pablo Es que No se Entendiera Claro Ya Hagámoslo Entonces ¿Vale? Vamos a hacer Un Un código No voy a cambiar A El computador Vamos a crear Vamos a crear Uno nuevo Luego Entonces El primero Es el Include Standard Input Output Punto H Luego El include Del standard Library STDLIF Include STDLIF Punto H Después Entonces Creamos La estructura De cada Nodo De la lista Doblemente Enlazada Conta Sí Eilín Claro Te tenés que preocupar Del previo Del anterior Next Y el tuyo Exacto O sea Tenés que preocupar De dos punteros Solamente El nodo Anterior La pregunta De Ailín Es Ella había preguntado En clases anteriores En una lista Simplemente enlazada Meter un nodo Entre medio Sí Ahí me tengo que Preocupar De menos punteros Me tengo que Preocupar De En la posición De voy a estar El nodo anterior El next Tiene que apuntar Al nodo nuevo Y mi nodo Tiene que apuntar Al siguiente ¿Cierto? Eso es todo Para dejarlo Simplemente Para dejarlo Enlazado Correctamente En la lista Si yo cometo Un error Con los punteros También es un Memorialink Porque si lo dejo Mal apuntada La lista No viene enlazada No la puedo recorrer No la puedo borrar Voy a dejar Nodo inaccesible ¿Sí? ¿Sí? Podemos tratar De conocerlo Podemos también Poner un nodo Al final O sea Un puntero Al final Y manipular Una lista Con dos punteros Pero Y eventualmente En vez de tener Podríamos tener Toda la lógica De nuestro programa Para manejar Listas En vez de Apuntando al primero Apuntando al último Es indiferente En realidad En realidad En esta lista Si yo sé Hacia dónde apunta Me da lo mismo Cualquier posición ¿Sí? O sea Si está en una posición Al medio Supongamos O decir Ya Apunto a la mitad De la lista ¿Por qué? Por alguna razón ¿Qué puede resultar Conveniente eso? Pues yo llego Está apuntando al medio Digo Pregunto Si el nodo previo Es distinto o nulo Quiere decir que Tengo Nodos anteriores Y si el nodo Next El puntero next Es distinto o nulo Tengo nodos siguientes Entonces ahí sé Que me puedo mover Para ambos lados ¿Sí? Moldo de nodo Next ¿Sí? Entonces Vamos Gracias Gracias Sí Sí Está bien Totalmente de acuerdo En la lógica aplastante Vamos a hacer Primero para crear Un nodo Para insertar Un nodo Cualquiera Como habíamos hecho antes Entonces Es una función Que no retorna nada Que agrega un nodo ¿Sí? Y lo vamos a hacer Al principio Como lo habíamos hecho antes Y vamos a hacer Tal como lo habíamos hecho Con argumento por referencia Pero ahora le vamos a llamar JREF Porque una referencia Al encabezado No es Y el dato que vamos a agregar Tenemos que Crear el nodo nuevo Y hacemos el cast Y hacemos el cast No, no, no Este no es el cast Un puntero nodo Maloc Size of Nodo Esto es como estándar Pocas cosas tienen que saberse a memoria En este curso Esto Tiene que saberse a memoria ¿Cómo lo hacíamos? ¿Se acuerdan? Vamos revisando los apuntes A ver ¿Se acuerdan? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que En new node El dato Eso es lo fácil Claven Igual dato ¿Sí? Eso es Fácil de entender Tenemos que hacer apuntar Este Al Encabezado ¿Sí? New node Next Igual Asterico GRF ¿Cierto? Ya Pregunta ¿Esto funciona Si Asterico GRF Es nulo? Es decir Una lista vacía Mientras lo piensan Yo sigo Sí funciona ¿Cierto? Porque no le estoy pidiendo nada Asterico GRF Solo Hacia donde apunta Si Asterico GRF es nulo Y estoy agregando el primer nodo En la lista Entonces quiere decir que New node Next Apunta nulo Lo cual es perfecto Es lo que necesitamos El problema es cuando yo quiero decir Asterico GRF Flecha Guión mayor que algo Sonado Ahí se nos cae Si es que Asterico GRF es nulo ¿Vale? Téngalo presente ¿Vale? ¿Entienden o no? Lo que quiero decir Si yo quiero acceder A una estructura interna A un puntero que tiene nulo Segmentation Fold Eso no funciona ¿Vale? Y ahora Le cambiamos el valor Hacia donde apunta Asterico GRF ¿Cierto? Hacia la nueva Encabezado Ya Ya está Exactamente Esto era Esto funciona súper bien En la lista Simplemente las A Por lo tanto El Aquí El new node Preview Tiene que ser igual a nulo Porque va a ser El encabezado ¿Sí? Y ahí Tenemos que preguntar Porque si es nulo No hacemos eso ¿Vale? Entonces Tenemos que preguntar If Asterico GRF Es distinto de nulo Entonces Solo Entonces Nosotros podemos Acceder a la estructura interna De Asterico GRF ¿Cierto? Y eso Es que Le ponemos paréntesis Asterico GRF Hecha Previo ¿Sí? Igual New node ¿Sí? Y ahora Esto que está acá Esto funciona siempre ¿Están de acuerdo? ¿No? También funciona También funciona No hay nada Entonces Anterior Lo que pasa es que Asterico GRF A ver Voy a cambiar la pizarra Yo no sé Si esto me sirve Voy a borrar Voy a borrar Entonces La ¿Cuál es la La disyuntía? ¿Era? ¿Qué pasa? Si Asterico Yo tengo aquí Main Y aquí Y tengo Nodo Lista Igual nulo ¿Sí? Y luego Llamo mi función Agrega nodo Ampersan lista ¿Cierto? Porque es por referencia Y le quiero agregar Un menos 10 ¿Sí? Sin embargo Lista Es nulo Es un punto nulo ¿Sí? Cuando yo voy En mi lista acá Tengo Luego tengo mi función Agrega nodo Que toma sus parámetros Que se yo Y Digo Creo mi new node Y cuando lo creo Está aquí ¿Cierto? Tengo que lista Apunta un nulo Por aquí ¿Sí? Aquí apunta lista Aquí Ahí A un nulo Mi new node Apunta Acá ¿Sí? Dije Eh New node Clave Igual dato Que En este caso ¿Qué significa esta línea? Significa que pone aquí Un menos 10 En un nulo ¿Sí? Un menos 10 Me comí el menos Ahí Pone el menos 10 Ahí La siguiente línea Que decía New node Next Igual A trico que ref Esa línea Lo que está haciendo Es que este puntero Ahora Apunta A aquí Y por lo tanto Este puntero Apunta nulo ¿Sí? ¿Cierto? Y La siguiente línea New node Pref Porque estamos agregando En el encabezado Eso es lo que está haciendo Cuando este puntero A nulo ¿Sí? Hasta ahí todo bien Sí Sin embargo Cuando La lista está vacía Eso está bien Pero cuando la lista Está Con algún elemento Yo tengo que preocuparme Del encabezado Antiguo El nodo previo Ya no puede seguir Apuntando a nulo ¿Sí? Si yo hago apuntar a nulo Y yo hago un for Lo que sea Me va a quedar una lista Simplemente deslazada Y todos los nodos Que apuntan A A la anterior Van a quedar apuntando a nulo Por lo tanto No me sirve Van a moverme En dos direcciones Y eso Lo tengo que hacer Preguntando Porque si Es nulo Yo no puedo acceder Asterisco que ref Guión Mayor que Pref No puedo Ahí se me cae Compila Pero cuando ustedes Lo ejecutan Le va a salir Un segmentation fault Segmentation fault Básicamente sale Cuando yo estoy Haciendo espacios de memoria Que no están permitidos ¿Vale? Entonces ¿Me quitamos? Ya Pregunto Asterisco Gref Distinto de nulo Y si eso Distinto de nulo Entonces Ahí sí Yo puedo manipular La estructura interna Y cambiarla ¿Sí? Lo puse en una sola línea Porque solamente se ejecuta Una instrucción Después del if ¿Sí? Y me parece más claro Y porque me quede sin Pizarra Y luego Tenemos que modificar Lista Para que apunte Al nuevo Encabezado Que esté de acá ¿Sí? Y eso es lo que hace La última línea De la función Terisco Gref Igual NewNode Es decir Estamos A dirección Donde apunta NewNode Se lo estamos asignando Asterisco Gref ¿Sí? Ya Esto irá a funcionar Lo podemos probar Ahora mismo Voy a cambiar entonces Al computador ¿Sí? ¿Qué dice? No tengo que Main Todavía no Para allá voy Ya lo vamos a probar Muchas gracias En todo caso Yo puedo hacer Programas en C Que tengan solamente código Funciones Y el main En otra parte Y poner un encabezado Punto H Y compilarlos todos Para separar Eso cuando estoy Haciendo muchas cosas Es conveniente Digamos Aquí Yo soy un desordenado Entonces Creamos una lista Como decíamos Vacía Y ahora Y ahora Vamos a Agregarnos Me faltó El ampersand ¿Cierto? Ampersand Lista Vamos a Menos 10 Esto me cambia Todavía Ok Un bloc Menos 10 Ya Nos falta la función Que imprime ¿Cierto? También ¿No? Pues si no Podemos hacer Un printf Del primer elemento Pues ya Solo que hemos agregado Uno No es la mejor solución Es que además No nos queda tiempo Estamos pasando No pues Estamos tiempo ¿No? 7 minutos Si lista No tuviese nada Fuera nulo Lo último Que estoy escribiendo Aquí Esto Me arrajaría Un segmentation fault ¿Sí? Porque No estoy preguntando Nada Estoy preguntándole ¿Sí? Ya Tenemos mail Ahora Tenemos que compilar Esta ¿Qué pasó? Entonces GCC Lista Doble Punto C Y la salida L doble Lo de una El ejecutal ¿Ya? Y teníamos un problema ¿Ya? G GADREF Una cosa que está indefinida Esto que está aquí No existe Porque Era GADREF Y me equivoqué Al tipearlo Y que está En la línea 16 GADREF Ya Fácil de arreglar Aquí Aquí Esto Me puse creativo Ahí está Control X Yes Enter Lo debo compilar Y compilar ¿Qué? 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 Que le doble Imprime el menos 10 Si no habría sido un error Tenemos 5 minutos Los 5 minutos Podemos hacer el print Hacemos el print Lo traigo en la próxima clase Mejor Prefiero Dejar estos 5 minutos Para saber si tienen preguntas De lo que hemos visto hoy De lo que hemos visto Hasta ahora ¿No? Pablo pregunta ¿Por qué el IF? Mira la forma de hacer El previo Mira GADREF En este momento Voy a cambiarme la pizarra GADREF Es un nulo ¿Sí? Es esto Esto es GADREF Asterisco GADREF Que Ya Asterisco GADREF Apunta aquí Anulo ¿Sí? En ese nivel En la última línea Yo lo cambio ¿Cierto? En la última línea Solo antes de eso No lo he cambiado Por lo tanto Si yo Quiero hacer Esta instrucción En realidad Si yo quiero hacer Cualquier cosa Que involuque Eso Que está ahí Tratar de manipular A lo que apunta GADREF Como si fuera una estructura Pero ocurre que no es una estructura Es un nulo En el caso Cuando estoy agregando El primer elemento ¿Cierto? Y al ser un nulo Esto de aquí Si yo no pongo el IF Me da un segmentation for No sé si eso Está clara Pablo Hola Lo que podríamos hacer Es quitarlo Quitemos el IF Si quitamos el IF Lo podemos hacer Ahora mismo Si quiera Si quitamos el IF Y repetimos El programa va a compilar Pero cuando yo quiera Voy a tener un segmentation for Al tratar de agregar El primer elemento No va a alcanzar a imprimir nada Control X Yes Enter Compilamos Compila Y cuando lo ejecuto Se me está hecho Corta Entonces aquí tengo que debuggear Y saber dónde se cayó Pero yo sé dónde se cayó Porque es la modificación Que hice No sé si eso quede un poco más claro ¿Vale? Entonces lo dejamos hasta acá Nos vemos el martes Que tengan un muy buen fin de semana Nos vemos, profe Me despido en la casa también Chao, chao Chao Gracias por ver el martes Gracias por ver el martes